Voy a aprovechar el viaje para contaros alguna cosa, aunque mi familia se va riendo de mí. Bueno, que os pongo lo del índice ultravioleta y me quedo tan ancha, entonces vamos a aclarar alguna cosa. Pues el índice ultravioleta, índice UV o el IUV, nos da información sobre la intensidad de la radiación solar que llega a la superficie de la Tierra. Y esto nos sirve para saber cómo tenemos que protegernos, cuándo tenemos que extremar las precauciones y sobre todo porque hay veces que el resultado sorprende, como lo que os ponía esta mañana. Os dejo por aquí unas tablas de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Meteorológica Mundial. Pero en resumen, básicamente, a partir de tres, ojito, y a partir de siete, echa a correr y no pares. Y que ya sé que soy muy pesada y que mucha gente no lo quiere oír, pero que se puede disfrutar del sol protegiéndonos de la forma adecuada. Que no podemos olvidarnos de sus efectos adversos sobre la piel, pero también sobre el sistema inmunitario y sobre el sistema ocular. Eso, piel, sistema inmunitario y sistema ocular. Y sobre la piel, de verdad. Todos los que estáis tan preocupados por el envejecimiento. Y si os olvida eso, la parte fundamental no puede ser.